Bueno, te cuento, Miss Bikini es la segunda edición en realidad que lo hacemos este segundo año. Se trata primero de un desfile de apertura, que bueno, es un desfile para niños nada más, que todos menores de 12 años, en el cual, bueno, estuvieron más de 30 niños, fácil, eran un montón. Y después tenemos la frotillita a la torta, que es Miss Bikini 2023, que también vienen chicas de todas partes del país. En esta edición hubieron 26 participantes anotadas. Y bueno, la ganadora, que ya por cierto aprovechamos para felicitarla, fue Michelle. Así que, buenas felicitaciones para ella. ¿Michelle de dónde es? ¿Es de acá? Es de Maldonado, sí, sí, sí. Es preciosa ella. Y bueno, es más, nosotros hace un par de meses también organizamos en el Teatro Cantegril, que bueno, también tuvo la fortuna Michelle de salir ahí coronada. Y bueno, es oriunda de acá, de acá de Maldonado. ¿Cuáles son los requisitos para hacer Miss Bikini? Digo, uno puede imaginar o pensar simplemente en la belleza física. ¿Tiene algún otro requisito? No, o sea, en realidad no hay ningún requisito. O sea, nosotros no es que decimos, bueno, para anotarte y para ser parte del evento tenés que, o sea, formar parte de un estereotipo. No, no es la idea. Cualquier chica que tenga ganas, que quiera divertirse, pasarla bien. Hay un montón de cosas detrás de los certámenes que muchas veces la gente no ve o no se entera. Digo, en este caso puntual, es Miss Bikini porque estamos en la playa. O sea, en el balneario se dio el nombre así, con el calor que hizo, imagínate que es la idea. O sea, pero en realidad es pasarla bien, conocer gente, disfrutar. Cualquier chica, o sea, de cualquier edad, y sea como sea, está invitada y hacer parte. O sea, no es que tenga que cumplir con determinadas cosas para poder sumarse. Pero tampoco tiene por qué pertenecer, por ejemplo, a ninguna agencia. No, 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 no. Esto es justamente para divertirse, pasarla bien y compartir un rato entre amigas, conocer personas. Es la idea de todo esto. ¡Gracias!